Y es una continuación, los cacerolazos de ahora, de los miércoles, una continuación de un plan de lucha que nosotros tenemos hace tres años por casualmente los impuestos que están subiendo, las tarifas que no paran, que no frenan y que afectan directamente al bolsillo de los que no tienen trabajo y de los que tienen trabajo especialmente y de los jubilados. Casualmente ayer se me acercó una jubilada también a decirme que los impuestos municipales aumentaron un 100% que les dan el beneficio de pagar en prórroga, de financiarlo y eso no es un beneficio. Eso es algo confiscatorio que le produce al trabajador tener que pagar boletas del año pasado terminándolas pagando este año a julio, a junio de este año. Por eso se debe a que nosotros hacemos este cacerolazo, antes era radio abierta, ahora le damos un formato de cacerolazo porque la gente necesita reclamar en un espacio en común que invita al partido por la dignidad del pueblo de lo cual nosotros somos referentes, a la Plaza Belgrano, a las 6 de la tarde hoy, para que la gente pueda expresarse. Es una invitación en general, una convocatoria en general para todo el pueblo jujeño y nosotros deseamos que la gente que se queja así como nos dicen o como vienen a este sindicato o como van al partido, a expresarse contra esta política de ajuste y de tarifas insostenibles contra el pueblo jujeño y contra el pueblo argentino en general. ¿Van a marchar o solamente va a ser una concentración en la Plaza Belgrano? Nosotros concentramos en la Plaza y marchamos y de ahí hablan los jubilados, hoy van a estar los muchachos como vienen estando de Fundición Aguilar, porque creemos que tenemos que luchar contra los despidos porque son fuentes genuinas de trabajo y contra eso nosotros vamos a ir contra cualquier gobierno que venga y decida despedir a trabajadores. Por eso nosotros invitamos a los de Fundición, a los de Exincor, que vayan a los que están sufriendo los despidos, que participen junto a los que sufren los impuestos, que somos todos.